El plantón de recolectores de la basura continúa en la Plaza Principal de León y ante la falta de acuerdos amenazan con permanecer incluso la noche del 15 de septiembre. Al respecto, la alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, anunció que la ceremonia del grito y el desfile del 16 de septiembre se realizarán de manera normal. El evento del día 15 y el desfile se va a llevar a cabo, el espacio es de todos los leoneses y vamos a tener que tomar las medidas que sean necesarias. A pesar de las muestras de apoyo de un sector de la población al movimiento de los recolectores, hay quienes prefieren la Plaza Principal sin plantones el día del grito. Yo pienso que sí, porque no va a poder estar el evento que van a hacer y ellos tampoco, o sea, va a intervenir. Cuáles sean los derechos o qué es lo que quieran, que exijan, pero sí pues para la celebración, sí yo pienso que sí, porque es un acto cívico que es de toda la ciudad, de todo el pueblo y pues sí se ve mal. Antes del comienzo de los concesionarios del servicio de recolección, más de 50 manifestantes hacían guardia a las afueras de la presidencia. Ahora solo permanece menos de una decena. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.